Bueno, ya estamos, ya estamos metidos en una carrera electoral pre-todavía, estamos en la etapa inicial, se acercan ya las internas de los partidos políticos, vamos a ver qué listas quedan, hay varios partidos que tienen elecciones internas, hay más de una lista, pero también hay partidos de lista única y evidentemente son las listas que van a correr. Tenemos ya conectados en la línea al candidato a la vicepresidencia por Juntos, precandidato a la vicepresidencia por Juntos por el Perú, el economista y ex viceministro además del ambiente José de Chávez. Señor de Chávez, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Omar y gracias por la invitación. Bueno, gracias a usted por estar esta noche con nosotros y en principio quería entrar con un tema polémico, ayer el también precandidato Hernando de Soto tuvo palabras bastante duras para la precandidata Verónica Mendoza, de su plancha presidencial y dijo y habló de una foto que Verónica Mendoza aparecería en una foto con gente de Sendero Luminoso. No sé si hay alguna respuesta política justamente de la agrupación de ustedes o una aclaración. Bueno, lo primero es lamentar las irresponsables declaraciones del señor Rodríguez Soto que lanza una afirmación de ese tipo sin ningún tipo de evidencia. En absoluto, no hay ninguna foto que pueda vincular a nuestra candidata presidencial con personajes que tengan que ver con ese tipo, digamos, de orientaciones políticas. Nos parece una tremenda responsabilidad, una más, de un candidato y un personaje que creo que se comienza a caracterizar por precisamente eso, ¿no? Generar este tipo de opiniones buscando seguramente un cierto espacio en la opinión pública y me imagino que también expresan una desesperación y una preocupación por la situación en la que está su propia candidatura. Simplemente eso, lamentar yo creo que no le hace en absoluto bien a una campaña que esté empezando y a lo que aspiramos todos los que estamos, digamos, con las mejores intenciones participando es que se produzca un intercambio de ideas, que le demos el debate político porque vamos a poder elegir mejores autoridades, vamos a poder elegir mejores representantes si es que hacemos la primera tarea, y la primera tarea es hacer una campaña alturada, una campaña que sea precisamente un intercambio de posiciones, de ideas, seguramente con mucha firmeza, pero no utilizando las bajezas que aparentemente ese señor ha decidido utilizar, ¿no? Y en honor a la verdad, ¿por qué uno puede coincidir o no con las posturas que tiene la señora Verónica Mendoza y con, digamos, los planteamientos que está presentando Juntos por el Perú, que son totalmente válidos, pero en Honduras la verdad, y yo recuerdo esto muy bien, en la campaña pasada, en la campaña del 2016, donde también se presentó la señora Verónica Mendoza, ya se había manipulado fotografías donde querían presentarlas justamente y muy burdamente, ¿no? Con la peor edición del mundo, con la peor edición del mundo realmente, fotografías que circulaban en las redes sociales donde trataban de vincularla efectivamente con Sendero Luminoso, pero luego se demostró que esas fotografías, pues, eran absolutamente falsas, más allá de lo que uno pueda coincidir o no, insisto. ¿Le preocupa que esta campaña se base en el terruqueo, en lo fácil, en deslegitimar al oponente con este tipo de afirmaciones? Sin duda, es un tema de preocupación. Nosotros, como le mencionaba hace un momento, estamos aspirando a que sea una campaña propositiva, una campaña programática, una campaña de intercambio de posiciones. Vamos a confrontar nuestras propuestas de plan de gobierno. Esa es la idea, levantar el nivel político. Y por eso vuelvo a la idea que ya le mencioné. Es decir, si siempre nos quejamos de las autoridades que elegimos, si siempre decimos este Congreso es peor que el anterior, bueno, el primer paso que tenemos que hacer es precisamente desarrollar una campaña propositiva, una campaña que eleve el nivel de la política y que produzca un intercambio programático de ideas. Y no dejarnos llevar a los escenarios que nos está intentando llevar este señor. Solo para aclarar, estamos conversando, pero en producción hemos obtenido y hemos colocado la foto, la supuesta foto que está circulando en redes e insistimos que es totalmente y absolutamente falsa con la peor edición del mundo. Ahí la pueden ver en pantalla. Esta foto es fake, esta foto es falsa, es totalmente falsa. Es decir, insisto, una cosa son las ideas y lo importante en los medios de comunicación es discutir y contraponer ideas, pero no dar información falsa. Eso le hace mucho daño justamente al debate político, pero, y para cerrar, y el tema del señor Hernando de Soto, porque no es el objetivo de la conversación tampoco, sin embargo, él ha invitado, él ha, digamos, propuesto un debate entre Verónica Mendoza y Hernando de Soto sobre el tema de los cambios en la Constitución. ¿Están dispuestos a debatir con él? Bueno, fíjese, Omar, vuelvo a señalar, digamos, la política es intercambio de ideas, la política es confrontación, es debate, más aún en una campaña electoral. Por supuesto que vamos a debatir no solamente con el señor Hernando de Soto, sino con los 21 o 22 candidatos que se van a presentar. Lo vamos a hacer no solamente una vez, lo vamos a hacer varias veces. Pero, a ver, ustedes creo que conocen mejor al señor Hernando de Soto que nosotros, porque además el señor Hernando de Soto tiene un espacio en los medios de comunicación impresionante. Yo me imagino que la semana pasada el señor Hernando de Soto se despertó, vio las encuestas, vio que estaba bastante rezagado, y habrá dicho, bueno, ¿cómo hago para subir? ¿Cómo hago para recuperar espacio? ¿Cómo hago para convertirme en el candidato de la derecha que se enfrente a la candidata de la izquierda? Bueno, entonces, quiero decirlo con mucho respeto porque no quiero entrar al juego del señor Hernando de Soto, pero ustedes lo conocen mejor que nosotros. En sus aires de grandeza el señor Hernando de Soto ha decidido cómo, cuándo y dónde hay que debatir. El primer debate en tal sitio sobre este tema y con esta periodista que va a ser la moderadora. El segundo sobre este otro tema y en este otro sitio y el tercero, y así hasta el mes de diciembre. Nosotros insistimos, vamos a decir con él y con todos los candidatos, pero no cuando se le ocurra a un señor. Yo creo que la primera gran tarea que tiene que hacer el señor Hernando de Soto es, en primer lugar, aprenderse el nombre del partido por el cual va a participar. Yo creo que esa es la primera tarea que tiene que hacer para comenzar a considerarlo como un candidato serio. ¿Siente que se está colgando de Verónica Mendoza para subir en las encuestas? Para terminar la idea, yo creo que ese es el gran problema de utilizar vientres de alquiler. Y sí, yo creo que sin duda debe estar preocupado por la situación en la cual está. Y yo creo que él está jugando, está apostando a buscar convertirse en el candidato a la derecha. Y sí, por supuesto, en su desesperación está buscando, digamos, debatir con la que a todas luces va a ser la principal candidata de la izquierda. Vuelvo a insistir, vamos a debatir con todos los candidatos, seguramente más de una vez. ¿Quién es el candidato de la derecha para usted en este momento? Le doy una opinión personal. Me parece que es un espacio en disputa, ¿no? Si algo ha demostrado la crisis política de estas últimas semanas... ¿Lo perdió Keiko? Yo creo que hay varios espacios que están en disputa. Y yo me imagino que, digamos, la actitud que está teniendo el señor Hernando de Soto en estos días es que precisamente está buscando ocupar, está buscando representar ese espacio. Y tiene todo el derecho a hacerlo, tiene todo el derecho a hacerlo. Lo que sí no tiene derecho es a utilizar, digamos, estas mañas para tratar de ocupar un mayor espacio y tratar de levantar las expuestas. Pero bueno, es un personaje pintoresco. Ustedes, repito, lo conocen mejor que nosotros. Así que, bueno, dejémoslo en su actuación. Y yo, la verdad, no le daría mucho espacio y mucho interés. Y, bueno, desde Acción Popular, no desde el partido necesariamente, pero sí desde la bancada de Acción Popular, que promovieron la vacancia del expresidente Vizcarra y colocaron al señor Manuel Merino en la presidencia, en esta presidencia fugaz que tuvo, han criticado, no solamente a Verónica Mendoza, sino a Julio Guzmán, al expresidente de Antumala, pero en particular a Verónica Mendoza, porque, según ellos, fueron los grandes promotores de la violencia en las marchas. Bueno, lo primero que diría es que ese es una falta de respeto enorme para toda la gente que salió a marchar, ¿cierto? Para todos los jóvenes y los no tan jóvenes que reaccionaron frente a un intento burdo, ¿no? Este, de parte de estas fuerzas políticas, estos 105 congresistas, que no hay que olvidarnos no solamente el nombre de ellos, sino de las agrupaciones políticas a las cuales representa. Este, insisto, yo creo que hace una movilización legítima, yo creo que ninguna organización política se puede arrogar, digamos, la convocatoria. Ha sido una reacción de la calle, ha sido una reacción de la gente, ha sido una reacción de esta denominada generación del Bicentenario, que ha tenido la capacidad de revertir la situación, a la cual, la crisis a la cual nos llevaron estas agrupaciones políticas, estos 105 congresistas y todas las fuerzas políticas a las cuales representan. ¿Y cuál, digamos, cuál es su análisis del momento actual en que vivimos? Porque hay que entender esto más allá de los partidos políticos. A mí me da la impresión, en mi humilde opinión, que esto trasciende, evidentemente, a las izquierdas, a los centros o a las derechas y a los de arriba y a los de abajo. Esta es una manifestación muy espontánea que se da y que realmente parece que no se va a calmar tampoco en el corto plazo y que va a estar muy vigilante durante las elecciones. ¿Cuál es el análisis que hacen desde Juntos por el Perú y si creen que el escenario electoral ha cambiado a partir, justamente, de que la calle se ha convertido también en un actor gravitante en este proceso? A ver, lo primero, y estoy citando, no sé si sexualmente, ni le pediría disculpas si no lo estoy haciendo correctamente, algo que escribió Juan de la Puente. Hoy en día, creo yo, lo que ha pasado en estas semanas demuestran claramente que la calle no es un problema, que la calle forma parte de la solución. Y si el señor Sagasti hoy en día es presidente de la República, es precisamente producto de la calle, producto de esa enorme capacidad que ha tenido la gente de salir, de rebelarse, de decir, no acepto esta situación a la cual nos están llevando estos irresponsables. Y han buscado y se ha construido una salida que nos ha permitido, ojalá, voltear la página a una situación que se había tornado complicadísima y, de esta manera, poder encarar este proceso, este escenario de transición con estos tres objetivos que ha mencionado el señor Sagasti, a quien, dicho ese paso, le deseamos el mayor de los éxitos. Es decir, llevar adelante un proceso electoral transparente con los mejores estándares, con transparencia total y absoluta, iniciar un proceso de reactivación de la economía, de mover un poco la economía tan golpeada y recuperar en algo, por ejemplo, la pérdida de puestos de trabajo. Son más de tres millones de personas que han perdido su puesto de trabajo este año 2020. Y finalmente, por supuesto, enfrentar la pandemia, que esperemos no haya una segunda ola. Entonces, yo creo que esos son tres elementos básicos que hay que respaldar y que hay que acompañar. Y eso es lo que ha logrado la CAI, es construir un escenario para que precisamente podamos encarar los meses próximos y el escenario electoral en mejores condiciones y no en una situación de inestabilidad a la que nos habían llevado estas fuerzas políticas que mencionábamos. Pero ¿usted cree que estas fuerzas políticas que usted menciona han volteado efectivamente la página? Lo digo porque incluso el día de hoy salió una entrevista al señor Manuel Merino, donde él señala, digamos, sin ninguna preocupación, sin ninguna pizca de reflexión sobre lo que ha pasado, que a él le sorprendió mucho la cantidad descomunal de dinero que hubo para financiar justamente la agresividad de los jóvenes, es decir, dando a entender que las protestas han sido financiadas y no espontáneas. Y hemos visto y escuchado también declaraciones en las últimas semanas donde no hay, digamos, ninguna mesura, ni arrepentimiento, ni preocupación, ni reflexión por lo que ha sucedido, ni por las muertes, ni por los más de 200 heridos. Es decir, ¿realmente hemos pasado la página o vamos a continuar en un estado de convulsión política y de enfrentamiento ahora con el gobierno del presidente Zagasti y el actual Congreso de la República? Porque son los mismos congresistas. Fíjese, Omar, y un congresista, me parece un PP, dijo que a cada manifestante se le había pagado y que habían habido camiones que habían llevado a la gente a la plaza San Martín, en fin, siguen con las irresponsabilidades. Sin duda, a ver, que hayamos volteado la página definitivamente y hay que bajar la guardia, me parece que no. Yo no me confiaría de estos 105 congresistas y de las fuerzas políticas. Yo no me confiaría de lo que pueda decirle el señor Acuña al presidente Zagasti o lo que le pueda decir la señora Keiko Fujimori y al presidente Zagasti o los señores de Podemos o los de UPP. En ellos, pero así, total desconfianza, ¿no? Entonces, no, yo creo que la tarea es permanecer en alerta. Yo creo que la ciudadanía sigue en alerta y sigue con la capacidad de reacción y de movilización. Y yo creo que a todo lo que nos interesa encarar el proceso de transición de la mejor manera, sin duda, tenemos que seguir alertas porque ahí están, y ahí están en el Congreso, y ahí están también sus representantes políticos tratando de supuestamente conversar democráticamente y ofrecer lo que antes ya habían ofrecido y nunca cumplieron, ¿no es cierto? Ahora, yendo al tema de algunas ideas que lanzó en esta coyuntura Verónica Mendoza, que lidera, evidentemente, la plancha en la que usted está, y que es lista única, entiendo. Antes, corréjame eso, ¿es lista única? ¿Es la única que corre ahora en Juntos por el Perú? Es decir, virtualmente, ¿es la única candidata Juntos por el Perú? Es lista única, es producto de un acuerdo de Nuevo Perú, que es la organización política donde milita Verónica Mendoza, Juntos por el Perú. Como ustedes saben, en Nuevo Perú se hicieron elecciones primarias y, bueno, producto de ese proceso hemos ido a esta confluencia con Juntos por el Perú. Es lista única. Entonces, virtualmente, Verónica Mendoza es ya casi la candidata a la presidencia de la República por Juntos por el Perú, y lo que dijo es un llamado para una nueva constitución. Ella está de acuerdo de que la constitución del 93 se debe cambiar, y me imagino que esto ha sido discutido a la interna del partido político y, evidentemente, con su plancha presidencial. Entonces, lo que uno pregunta es ¿qué en específico se busca cambiar? Porque esto tiene que ser puesto al debate. ¿Qué es lo que Juntos por el Perú quiere cambiar prioritariamente de la constitución? Y también tan importante como eso, ¿en qué momento y cómo hacer ese cambio? A ver, lo primero es que yo entiendo perfectamente que todo este tema del debate en torno a la constitución genera polémica, genera inquietudes en diferentes sectores. Nosotros partimos de la hipótesis que estamos en un momento constituyente. Creo que, además, vuelvo un poco a alguna afirmación que usted mismo ha señalado, nos da la impresión que esto no es solamente un tema de una organización política de izquierda. Creo que esto ya forma parte de una agenda ciudadana. Los que hemos estado, digamos, en los días de movilizaciones hemos visto con mucha claridad el sentimiento de la CAI que busca canalizar esas expectativas y esas demandas alrededor del tema de la constitución. Y, por supuesto, la idea es canalizar esas demandas y esas expectativas por vías institucionales, por vías pacíficas, por vías democráticas. Entonces, ese es lo que es hipótesis. A veces el enojo y, no sé, la exasperación, la emoción del momento, no es la mejor consejera también para hacer cambios profundos en las estructuras que rigen la forma en que vivimos en un país. Me parece que lo que usted menciona también es una hipótesis de trabajo, pero nadie está diciendo que se tenga que hacer una constitución de la noche a la mañana, ¿cierto? Pero volviendo al tema, también hay temas de principios. A lo que aspiramos y a lo que creemos que la generación del Bicentenario también aspira es a construir, digamos, una constitución del Bicentenario hecha en democracia. Si uno revisa, digamos, la historia republicana del país y las, creo yo, doce constituciones que hemos tenido, bueno, en la gran mayoría de casos son constituciones producto de gobiernos autoritarios, de articales, dictaduras, en algunos casos militares y en otros casos cívico-militares. Y nosotros consideramos que el Perú se merece una constitución hecha en democracia. Ahora, ya sobre los temas de fondo. A ver, lo primero es que la sensación que tenemos es que los arreglos organizativos y los arreglos institucionales que nos da el texto constitucional del 93, simplemente para mencionar un ejemplo, los pesos y los contrapesos que tienen que haber entre el ejecutivo y el legislativo ya no dan más. Y esta última crisis política creo que lo demuestra claramente. Pero al mismo tiempo, este 2020, que ha sido un año durísimo, también nos ha permitido ver con mucha claridad los límites del Estado. En plena pandemia, por ejemplo, para tomar decisiones en función, digamos, del interés público. En el tema de la salud pública ha sido clarísimo. Y ahí uno vuelve a constatar que finalmente el mercado y los intereses privados terminan teniendo tanto o más garantías constitucionales de lo que debería tener la gente. Y, por ejemplo, derechos que deberían ser considerados como derechos fundamentales. En la Constitución del 93 no están, como es el caso de la salud, como es el caso de la educación, deberían constituirse precisamente como eso, como derechos fundamentales. El problema, desde mi humilde opinión, es que a veces mejorar las condiciones en educación y salud no dependen solo de un decreto o de una norma, ¿no? Muchas veces dependen también de la gestión y de las personas. Y lo que falla en este país más que las leyes, creo que son las personas que ejecutan esas leyes. Totalmente de acuerdo. Es decir, no estamos pensando que la Constitución resuelve todo. Finalmente, la Constitución es un contrato social que nos debería permitir mirar adelante. Y nos permitiría, nos debería permitir identificar esos equilibrios económicos, sociales, culturales, ambientales que están haciendo falta. Pero sí aspiramos a una Constitución que tenga un claro enfoque de derechos. Ahora, eso no es retroceder al pasado. Eso no es pensar que hay que recuperar la Constitución del 79. No queremos una economía como la de los años 80. No queremos hiperinflación. No queremos empresas públicas deficitarias que las tengamos que financiar a todos los peruanos y las peruanas. No queremos una línea aérea de bandera como se ha propuesto en el Congreso de la República. No queremos una... No queremos... Es decir, si a alguien se le puede ocurrir que uno quiere cambiar la Constitución para tener una línea de bandera y ese es el objetivo de lo que estamos pensando en una nueva Constitución, es decir, es una manera de caricaturizar el debate. He visto una opinión pública en un diario de circulación nacional en ese sentido. No es la lógica. La lógica no es mirar el pasado. La lógica es mirar el presente y a partir de esa lectura tratar de construir el futuro. Y no es un salto al vacío. La idea es precisamente encontrar esos equilibrios que están haciendo. Nada está escrito en piedra, pero sí amerita un profundo debate y reflexión porque cualquier cambio que se haga también tiene un impacto directo en los millones de peruanos que vivimos en este país. Muchas gracias, señor José de Chávez, economista, ex viceministro del Ambiente y candidato a la primera vicepresidencia en la lista que preside, que lidera Verónica Mendoza que virtualmente ya, porque es la lista única, virtualmente es la candidata a la presidencia de la República por Juntos por el Perú. Vamos a una pausa, no se vayan porque venimos para hablar de toda la situación que está pasando en la Policía Nacional del Perú con los cambios y modificaciones que se han anunciado esta semana. Así que venimos con eso. ¡Gracias!